Él preparará, me ves adelante de mí, se me digo Yo cenaré, y me veré Él preparará, me ves adelante de mí, se me digo Yo cenaré, yo cenaré, y me veré De nuevo, de nuevo, de nuevo, pastor Él prepara esta, por favor, aquí no la cantamos Ok Dime, ¿qué duele? Baja tu voz un poquito Vamos a aprenderla hoy, ¿cuántos dicen amén? Dice Y él preparará, me ves adelante de mí, se me digo Yo cenaré, yo cenaré, y me veré Y me veré Y él preparará, me ves adelante de mí, se me digo Yo cenaré, yo cenaré, y me veré Yo cenaré, y me veré, y me veré Y él preparará, me ves adelante de mí, se me digo Yo cenaré, y me veré, y me veré Aquí vienen los tronces Aquí vienen los tronces Aquí vienen los tronces Aquí vienen los tronces Lo mismo Yo cenaré, y me veré Y me veré Lo mismo Lo mismo Y me veré Y me veré Y me veré Crúzalo Reconocerá Dale, Punchi Reconocerá Dale, Punchi Reconocerá Que se ha sentado a la fiesta del Señor Ahora le toca al pueblo Bájale Bájale, bájale Se levantaron El canto, dime El canto de los redimidos Jesús es Dios ¡Vuerte! Jesús es Dios Se vienen los tronces Se vienen los tronces El preparará Crúzalo Crúzalo Y el preparará Me saldrá Me saldrá De mi servicio Yo cenaré Y me veré El preparará Me saldrá De mi servicio Se vienen los tronces Bronces Yo cenaré Y me veré Un, dos, tres Y el preparará ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Y a su nombre! Una más, una más ¡Eeeeh! 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 Reconocerán, reconocerán, va a ver, Pazapunchi. Reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo compresará. Toda luz ha que el juventud está sentado a la vista del Señor. Dale bombo, bombo, solo bombo. ¡Dime! Se levanta hoy el canto de los reliquidos. ¡Aquí en la iglesia! Jesús es Dios. ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Este va a dar la cruz a los mútuos! ¡Vos! 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 ¡Vamos! ¡Vos! 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 ¡Preparará! Una más, una más Todos juntos, lo mismo, otra intro, otra intro pero cruzado Toda la banda en uno, dos, uno, tres Otra banda Dan, 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 dan Último coro, último coro Terminamos Último coro Último Último ¡Viva! Y él preparará Me sabe la fe de mi servidor Yo cenaré Y beberé ¡Una más! Él preparará Me sabe la fe de mi servidor Y yo cenaré Y beberé ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Dá, minuto! Finaliza Finaliza Tocca, troca y terminamos con Domenores Finaliza, Cristian Otro ¡Dámino! Alguien diga Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Santo ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria al Señor! ¡Vigilia! ¡Vigilia! ¡Vigilia!